hola amigos de comunidad bikers soy paquito 206 estamos aquí en monta de la ribera quiero mandar un saludo a david junio hola david soy paquito 206 estamos aquí no sabemos para donde tirar si aquí a la derecha y nada vamos a este camino de lena que es ya hemos pasado un saludo par W 20 Tira para arriba Es que le tienen miedo eso Al final vamos a la abeja No vamos a la abeja, no Como no giramos a la derecha Esto es tirado a la derecha Ya si Ya si Ya si Ya si Ya si No, 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 no. 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 No, no, no.